En este momento nos encontramos en la sala de exposiciones del Centro Cultural de Tomei, inaugurando este proyecto llamado Décima Instrucción, que hemos convocado a poetas para que escriban relatos de los últimos tiempos en la fórmula de la métrica, de la décima, y nosotros los grabadores de la Asociación de Grabadores del Bío Bío hemos hecho las ilustraciones. Bueno, en términos fulmanes me parece interesante como remedio a la lira popular. Sigue siendo litista, así que me va a parecer mucho mejor cuando se presenta en la feria, porque esto era eminentemente popular y hoy día está circuncrito. En este momento es un círculo, no lo mismo de siempre, pero un círculo intelectual de grabadores, creadores. Aún así, esta relación entre la gráfica y la literatura me parece espectacular. Tiene que ver un poco como veo yo la cosa más colaborativa y no tan unidimensional. La multidimensionalidad tiene que ver también con los procesos que hoy día se discuten. Me refiero a un poco la teoría del caos, que está todo conectado. Y eso me resulta... La puesta en escena, eso me resulta súper interesante. Ahora somos ochenteros los que antes fuimos marxistas, mutamos ecologistas, de volados a coqueros, de hippies a motoqueros, de ilusos asegurados, de no saber al posgrado, de militar de asesor, de anónimo operador, de rebeldes no adaptados. ¡Gracias! 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 Me parece muy interesante porque el persa, no sé si ustedes tenía el conocimiento de Nosotros tenemos acá un centro cultural en el que siempre hemos estado apoyando todo este tipo de actividades. Nosotros estamos cumpliendo 29 años hoy día. ¿Hoy día? Hoy día. Sí, estamos de aniversario. Hoy día es un buen aniversario, maravilloso. Es un buen regalo. Así que este sería un regalo de ustedes. ¿Cuántas personas calculan ustedes que en un día sábado como hoy transitan en la feria? Sí, una pregunta. Mire, se hizo hace años atrás un conteo. Y en ese tiempo, que no era tanto, había más de 4.000, casi 5.000 personas que nacieron en una oportunidad. Entonces, yo calculo que entre 5.000 y 6.000 personas fácil cada día, el día sábado y el día domingo a veces es un poco menor, pero a veces también es lleno. ¿Y de los asociados acá? Nosotros somos 119 socios. ¿Cuánto tiempo lleva acá y qué impresión tiene con la presentación de estas liras populares desarrolladas por la Asociación de Grabadores del Bio Bio? La cantidad de años aquí, 29 años. Y gran parte es formador de cultura también. Comercio, historia y cultura. Ese es uno de los detalles que me caracterizan. Por el hecho de que yo vendo cosas antiguas. Y parte de la cultura y lo demás es cultura. Lo que ustedes están haciendo es cultura. La lira popular también es un vehículo para hacer denuncia social, para expresar la rabia, para expresar los problemas que nos atañen socialmente y en la contemporaneidad, en la actualidad. Y este es sobre el maltrato a la mujer. El maltrato a la mujer existe en la actualidad. Es una barbaridad que se debe detener. Se supo el anterior año de la muerte de Lucía, argentina que tenía tan solo 16 años, a través de un vil engaño, fue drogada sin saber qué tanto iba a padecer al ser violada mi palada, pues no justifica en nada el maltrato a la mujer. El femicidio nombrado no es para nada excepción. Marchó toda una nación para haberlo erradicado. Este crimen descarnado nos removió de verdad, pues no existe la igualdad entre el hombre y la mujer. No lo traten de esconder, existe en la actualidad. La impotencia se expandió por todito el continente. El mundo se hizo presente, en las calles se expresó. Nuestro grito resonó en toda la inmensidad. Ni una menos escuchar, lo repito hasta el fastidio, pues cualquier femicidio es una barbaridad. La maté porque era mía, se justifica el cobarde, como si fuera un alarde de poder supremacía. Ni el macho más afirmaría, la hice desaparecer, porque comencé a temer que yo no fuera el más fuerte. Esto es un ciclo de muerte que se debe detener. Y la despedida. Luego de tanta bobada, algunos dicen aún que es de sentido común que ella es propiedad privada. Al final dejó aclarada mi postura con denuedo. La violencia es un remedio de un temor que tiene el hombre. Que todo el mundo se asombre de las mujeres sin miedo. De Francisco Viveros, ilustrado por Claudia Rivera, que pueden ver, décima y lira popular, que pueden ver ahí, colgada en el cordel. Me parece bastante bueno el proyecto, entendiendo que se recupera una forma de comunicación y de expresión netamente popular y además folclórica. Muchos en este país creen que es folclórica solamente aquel que anda vestido de guaso o baila cueca. En consecuencia que esta es más legítima porque viene del siglo XIX, traído por los españoles. Entonces, esta unidad que se genera hoy día y con esta exposición, me parece, se releva, digamos, la técnica de la construcción en décima y del grabado a que el común de nuestro pueblo, de la gente que pueda acceder a ver esta exposición, entienda. Y en momentos, incluso, he conversado con jóvenes y que le he explicado, digamos, cómo se hace la métrica, la forma de hacer la décima y les parece asombroso. Ahora, lo que más les asombra es que esta forma de escribir la iniciaron personas analfabetas, campesinos que no sabían leer ni escribir. Me parece, en realidad, en esta muestra que es súper valiosa rescatar parte de lo que es nuestro patrimonio y poner en relieve lo que es la lira folclórica. Es una exposición que junta las dos creaciones, la parte oral y la parte escrita con el trabajo de cirografía. Y creo que los grabadores hicieron un trabajo muy bueno. Todas las temáticas son hechas ordinarias y creo que esto da motivo a que pueda haber, con nuevos temas, nuevas percepciones de lo que es la décima popular. Porque realmente debe ser un lenguaje sencillo que llegue a la gente, que la gente se incorpore al conocimiento y a la forma que tienen los poetas populares de decir los problemas de una sociedad. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! con total libertad acerca de los temas que quisieran. Posteriormente a ello, los grabadores de la Asociación de Grabadores del Bío Vivo nos abocamos a la tarea de ilustrar estas décimas con obra y eligiendo libremente también el poeta que quisiéramos, la poesía que quisiéramos. En este caso, la poesía manda, la imagen acompaña. En la Lira Popular original también era así. La primera vez que vengo a un evento acá de estilo en Lota y me encontré con algo muy bonito, con algo que no sabía que se hacía aquí. Me encantó y creo que es una iniciativa que debe continuar ya que refleja bastante la cultura que hay aquí y bastante lo que hay acá en la región también. Así que a mi criterio ha sido una presentación preciosa y que insisto, debe continuar. Brindo por tu cuerpo entero, de los pies a la cabeza y brindo por la belleza de tu alma como lucero. Aquí me planto sincero con todo lo que he vivido y sin negar que he sufrido, he podido comprender que el cuerpo es para el hacer y el alma para el sentido. Entendemos que el patrimonio no es solamente la infraestructura de Lota Alto, sino que también esta feria es un reducto patrimonial, cultural y turístico, reflejo del patrimonio vivo de la zona del carbón. Entonces, en este sentido agradecemos el apoyo de la asociación de grabadores porque esto nos permite llegar a la feria, llegar con música, con poesía, con artes visuales, que no es la labor habitual de nuestro trabajo que realizamos en el centro cultural, pero sin embargo nos permite conectarnos mucho más con la gente, realizar un trabajo en conjunto también con la asociación de locatarios de acá de la feria, con los comerciantes. En definitiva, nos permite construir una mejor cultura local. En todas las veces que hemos estado en las ferias, hemos recibido muy buena confía de la gente, hemos tratado también de invitarlos a conocer de qué se trata el trabajo de lo que era la Liga Popular y explicarles que esta es una forma contemporánea de revivir esta técnica tan antigua. Y como hemos estado en muchos lugares aquí en la región, estamos esperando poder trasladarnos a otras partes del país y además internacionalizar esta muestra ya que hemos recibido invitaciones específicamente de Sao Pablo de la muestra que se hace en la Bienal de Gráfica. Me parece súper interesante, además que fusionan el tema de la música con el arte visual. No se tiene un plus el hecho de tomarse el espacio también me parece como... es una carnicería, es una zona muy cotidiana que tiene muchos flujos de personas y de pronto encontrar algo así, diferente, con mucho sentido, con mucha profundidad en el trabajo en un tiempo como para refrescar esta ciudad que es muy hermosa, que tiene mucha historia. Mira, te voy a contar de que para nosotros hoy en día es un día especial ya que vinieron ustedes a saludarnos, a mostrar nuevamente la cultura que está un poquito perdida en nuestro pueblo. ¿Ya? Es importante que la gente de una u otra forma que viene a asistir a las ferias, que es la feria que funciona los 365 días del año y donde nos ganamos diariamente el sustento. Mucho, mucha gente aquí, de Alto de Lota, Coronel, Lagunilla. Y nosotros ofrecemos aquí solamente nuestros productos que tenemos la mejor prieta de la octava región. Exquisita nuestra longaniza que preparamos nosotros acá en Canecería del Marino. Este arrollado, que es un arrollado que lo lleva a los mineros al fondo de la mina, en los manches que se llaman ellos, junto con la charra donde lleva su aguita de toronjil para tomar. Bueno, es difícil irse del OTA. Usted se va por, como quien dice, para toda la vida, para otro lugar, y a los seis meses está de vuelta aquí. No se da ni cuenta. ¿Quién lo sacó para allá? No se sabe. ¿Y quién lo trajo de vuelta? Pero lo que lo trae de vuelta es la gente que es muy buena. La gente es muy sociable. Hasta los bandidos son buenos. Trabajé en forma esporádica a la de Nacatio como empleado de una firma encargada de mantener la mina con madera, en maderamiento. A mí me tocó la cancha de madera de Piquen Nuevo. Primera vez que yo veo esto. Estoy sorprendido. Claro. No sé de dónde sacaron la cantante, pero es muy buena. No sé de dónde sacaron la cantante, pero es muy buena. La Asociación de Grabadores del Vidovierno ha presentado un hermoso proyecto, una obra de un diálogo muy interesante entre grabadores y poetas. Como les decía, para nosotros creo que es la primera vez que se da este tipo de muestra casa. Así que estamos bastante contentos y sobre todo tener esta cantidad de públicos, como es un día sábado en la tarde, que nos va a acompañar. No solamente a nosotros como arquitectos del acero, sino que a los grabadores y el poeta. La décima, la publicación es la primera porque la trae, digamos, a América, el final de la reunión en español. Y que el aporte que hace el poeta popular chileno es que eran cuatro, digamos, versos, cuatro décimas. Y lo que hacen los poetas chilenos le ponen la despedida. Esa es la parte que hace, digamos, de esa época en que la despedida es como el resumen del tema que se trata. Es una, digamos, bien interesante forma de escribir. Décima, bueno, ustedes ya se han dado cuenta que hay relatos que están estructurados bajo la métrica de la décima. Incisión, los grabadores inciden, graban, dejar huella con sus herramientas en el grabador. Y en la que esa conjunción, de alguna manera simboliza esta hermandad entre la poesía y el grabado, que nace en este país a fin del siglo XIX. En América Latina, fundamentalmente en países como Cuba, México, Brasil, Chile, se dio este interesante proceso cultural y cultura popular, que es la cénesis donde se asienta de alguna manera la cultura popular posterior a la que vivimos hoy día, por lo que se llamó los griegos de cortez. Poetas populares recorrían ciudades, recorrían el campo, rescataban historias, rescataban leyendas y también noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!